El proyecto Porta, o este nuevo acceso al museo, el que busca es darle más transparencia, por un lado al edificio y al museo, por eso de las cuatro paredes, tres son de cristal, y estamos hablando de un espacio de casi mil metros cuadrados, y estos espacios están destinados a uso público, gratuito, el que quiere decir que es el acceso gratuito, tanto para ver las actividades que podamos originar, como también el acceso a la tienda del museo, al restaurante, y después, previo al pago del ticket, el acceso a las salas del museo. Creemos, al mismo tiempo, que se convierte en la gran puerta de entrada al barrio del Raval, por primera vez también tenemos la visualización de un eje principal de Barcelona, como es la Ramblas, desde el interior, y que por su fachada circulará muchísima gente. Gracias.